En primer lugar, lo que vamos a hacer es una nueva orden de salud pública y dentro de estas nuevas medidas enmarcadas en la estrategia de continuidad de COVID-19 se encuentran en primer lugar los cambios normativos fijados por la Dirección General de Salud Pública. Les paso a detallar a continuación las medidas más destacadas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes, día 7 de septiembre. La agrupación de personas se fija en un máximo de 10 personas no convivientes tanto en espacios públicos como en espacios privados. Hasta ahora, este límite solo afectaba a agrupaciones en espacios públicos y se ha ampliado en el ámbito de los espacios privados, si bien habrá excepciones que quedarán recogidas en la propia orden. En este sentido, otro de los puntos importantes son las instalaciones funerarias, cementerios, sanatorios, crematorios, se reduce el aforo de un 75% a un 60%. En este sentido, el número máximo de asistentes se mantiene como hasta ahora. En la actualidad, a los velatorios pueden acudir 50 personas, si se encuentran al aire libre, y 25 en espacios cerrados. Y los entierros o cremaciones, el máximo que pueden acudir son 50 personas. En actividades de culto, también esa limitación baja de un 75% a un 60%. En las ceremonias nuciales y otras celebraciones religiosas similares, también se reduce este porcentaje del aforo de un 75% a un 60%. Respecto a las celebraciones que pudiesen tener lugar tras estas ceremonias, también se limita un aforo del 60% del lugar o el establecimiento donde se desarrolle, y solo se realizarán con consumos de comida y de bebida en la mesa con los comensales sentados. Es decir, no se permitirá el baile, ni la instalación de barras, ni la realización de cócteles o aperitivos para consumir de pie. Además, para garantizar el adecuado cumplimiento de la distancia en hostelería y restauración, se introduce una precisión respecto a la manera de computar la distancia entre mesas, tanto en el interior como en la terraza. Así, debe respetarse una distancia de seguridad entre las mesas o agrupaciones de mesas de al menos de un metro y medio desde las sillas asignadas a las diferentes mesas o agrupaciones de mesas. La diferencia es que hasta ahora esta distancia era de un metro y medio entre las distintas mesas. Respecto a la restauración en barras, se restringe al 50% de la ocupación y las visitas en grupo a museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales se reducen de 25 a 10 personas y se reduce la actividad del guía turístico a un máximo también de 10 personas. Con carácter general, nos autorizan las actividades de espectáculos públicos o recreativos en recintos que no se dediquen de manera habitual a este tipo de actividades, tampoco los festejos taurinos, al menos por estos 15 días hasta que la evolución epidemiológica así lo permita. Se reduce también el aforo de las salas multiusos o polivalentes de un 50 o un 40% y se reduce también el aforo de locales, de apuestas, casinos, hipódromos, centros recreativos, zoológicos, parques de atracciones y acuarios, que pasa de un 75 a un 60%. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.